Respeto Chiquitos tienen que entender, que hay muchas cosas que aprender Porque siempre en la vida si no son divinas, te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mí, y yo las voy a hacer sufrir No me busquen peleas, terminen las feas, esto va a ser así Respeto, regal conmigo, respeto, yo se lo digo Respeto, conmigo, respeto, respeto, en todos lados Respeto, mucho cuidado, respeto, lo que yo digo está bien Chiquitos tienen que entender, que hay muchas cosas que aprender Porque siempre en la vida si no son divinas, te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mí, y yo las voy a hacer sufrir No me busquen peleas, terminen las feas, esto va a ser así Respeto, regal conmigo, respeto, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto, en todos lados, respeto Mucho cuidado, respeto, lo que yo digo está bien Respeto, respeto, respeto Respeto, respeto Respeto, regal conmigo, respeto, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto, en todos lados, respeto Mucho cuidado, respeto, lo que yo digo está bien Si ustedes hablan mal de mí, las voy a hacer arrepentir ¡Respeto! ¡Respeto! Vengan conmigo, respeto, yo se los digo ¡Respeto! Con mis amigos, también ¡Respeto! ¡Respeto! En todos lados, respeto